Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, este fin de semana terminó la operación de grupos de autodefensas allá en Michoacán. Esto para darle paso a nuevas fuerzas rurales. Voy contigo, como todos los días, mi querido Miguel García Tinoco. Estás al aire. Adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto desde Morelia, Michoacán. Para informarte, pues, que ya en esta tierra caliente ya no hay autodefensas, por lo menos de manera formal. Ya están integrados a lo que es la Fuerza Rural Estatal, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, del gobierno de Michoacán. Ya portan su uniforme, como debe ser, andan en camionetas perfectamente identificables y en coordinación con el Ejército Mexicano para el combate al crimen organizado, con la Policía Federal igualmente y con las tareas de seguridad pública en los municipios para el combate a la delincuencia común. El comisionado Alfredo Castillo presidió la ceremonia donde fueron ellos uniformados cuando les entregaron sus armas y dijo que ellos están obligados a no repetir la historia de infiltración del crimen organizado en las instituciones de Michoacán. Así lo dijo. Que prometía que los iba a proteger y terminó por abusar. Y lo hizo por una razón. Porque la ley no tuvo la fuerza para impedirles que lo hicieran. No podemos permitir ahora que la historia se repita. Yuri, en este proceso de desmovilización que concluyó el fin de semana, se registraron más de 7 mil 800 armas de fuego. 5 mil 800 de estas eran de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Ya están en control, por lo menos bien registradas, debidamente identificadas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. También te comento que fue detenido Héctor López Andrade de entre 155 falsos autodefensas. Este individuo operaba en la región de Tumbiscatillo, aparentemente como jefe de plaza, dependiente de Servando Gómez Martínez Álex Latuta. Esto lo dijo el comisionado Castillo también, dentro de lo que informó esta mañana de lunes en la Casa de Gobierno de Michoacán. Yuri, mi reporte desde Morelia. Gracias, estamos al pendiente, Miguel.